Música Líderes del mundo le transmitieron mensajes de felicitación a la Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum, ganadora de los comicios del domingo. En una de sus publicaciones en redes digitales, Sheinbaum le agradeció a nuestro Presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez su llamada telefónica. Agregó que México y Cuba son naciones hermanas unidas por lazos de cooperación, solidaridad e historia compartida. En otro mensaje, el mandatario cubano comentó haber trasladado la admiración y simpatía de la mayor de las Antillas por la victoria de la candidata del partido Morena en urnas. También confirmó la disposición de avanzar en áreas de mutuo interés para las relaciones bilaterales. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, el actual inquilino de la Casa Blanca Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau se sumaron a las congratulaciones. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó de histórica la elección de Claudia Sheinbaum como Presidenta. En su habitual conferencia matutina, el jefe de Estado saliente también anunció su retiro de la vida política tras juramentar a su sucesora. Es realmente un hecho histórico. Estamos viviendo un momento excepcional, extraordinario, glorioso. Yo me siento muy contento. Estamos terminando nuestro mandato. Me voy a retirar, pues con muchísima satisfacción, voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia, misión cumplida y jubilarme. Y la Unión Europea vive divisiones internas por la posibilidad de paz en Ucrania. El gobierno belga sugirió la posibilidad de dejar a Hungría sin derecho a voto en el bloque por su posición respecto al conflicto entre Moscú y Kiev. El punto de discordia son las sanciones económicas, el rearme de Ucrania y el envío de tropas europeas a ese territorio. Las autoridades húngaras apuestan por una solución negociada entre las partes. El ministro de Exteriores de ese país, de Europa Central, Peter Sijarto, ve la propuesta belga como un intento de silenciar a los llamados a la paz dentro de esa comunidad. Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de la frontera.